¿Qué tal mi gente? Bueno, la verdad que muchas veces me pongo a pensar y digo, de verdad que hay medios digitales que se dedican a esto, de verdad que hay medios digitales que se dedican a mentir, a sabiendas de que en el caso de este medio digital, en el caso de este medio digital, ni siquiera con los anuncios que tiene, dudo mucho que pueda pagar nada, es decir, que le compense, digamos lo que suele hacer lectura, lo que suele hacer sálvame, no le compensa, ¿no? Y es que os voy a enseñar precisamente un artículo totalmente rastrero, mentiroso, manipulador, que dice lo siguiente, Rocío Flores tiende una mano a Marta por miedo a que cuente el montaje de los 500 carteles. Y bueno, hasta aquí tú puedes decir, bueno, según que diga Enrique, según lo que diga, pues puede ser que lleve razón, pero es que cuanto más lees, más te das cuenta de que no das ni una, ¿vale? Desde que Rocío Flores se enteró de forma oficial de que su padre y Marta Riesco eran pareja, Rocío decidió dejarla de lado. Bueno, quien dejó de lado fue Rocío Flores a Marta Riesco, eso estaba patente y se posicionó, no se posicionó con nadie, simplemente que en aquel momento le molestó mucho lo de su padre, luego se lo perdonó, o sea, yo voy a intentar ser lo más recordar y ser lo más objetivo posible, ¿no? Quería a Olga, quien era su padre, evidentemente a Antonio David, y bueno, seguía con ellos dos. Y Antonio David seguía con Marta Riesco, pero no había relación Marta Riesco-Rocío Flores. Hasta que ese triángulo, pues hubo un día que dijo, mira, yo para poder estar con mi padre más tiempo, tengo que estar con ella. Bueno, ya había pasado varios meses y ya al final, pues bueno, fue aquel día que fue a un concierto, que ella tenía caras circunstancias, Marta Riesco estaba súper ilusionada y bueno, Antonio David pues un poco entremedio, ¿no? Un poco entrefeliz y un poco preocupado, ¿no? Porque todo saliera bien. Bueno, se produce un acercamiento, ha sido tras la reconciliación de Antonio David y Marta, que Rocío misteriosamente le ha tendido una mano. Fue la propia Rocío Flores quien consolidó, quien consoló, perdón, por teléfono a Marta Riesco al poco de conocerse, que su padre y ella rompieron, aunque a los pocos días volvieron a retomar la relación. Es decir, están hablando, el artículo de hoy, están hablando de algo que sucedió en su momento. ¿Vosotros pensáis que Antonio David y Marta, cuando terminaron en aquella fiesta, es que esto, a ver, este medio es carrasquista, entonces entiendo que aquí las cábalas eran, bueno, para que no cuente lo de los 500 carteles, se agarraron a eso, ¿eh? Para que no cuente que eso es mentira, porque se le habría confiado a Marta algún día, Antonio David le confió a Marta de que eso era mentira, pues bueno, de intermediar a Rocío Flores apagando fuego, ¿no? O sea, totalmente lamentable. Los temores de Rocío Flores, otro titular y otro párrafo. Diversos medios han anunciado que el acerquemento se produjo por puro interés, puesto que Rocío Flores tiene miedo de que Marta hable de más. Uno de los temas que le podría afectar a Rocío Flores es el reparto de 500 carteles en Málaga con la cara de Antonio David. Bueno, yo creo que queda demostrado que no se ha podido comprobar y que todo lo contrario, ¿no? Es que no estaba ni allí, no estaba ni allí presente. Marta Riesco dio la noticia. En los alrededores de su casa, de la de Rocío Flores, en la tienda de Olga, y los más preocupantes de camino al colegio de la pequeña Lola, denunció Marta a través del medio que trabajaba en aquel momento en el programa Ana Rosa, ¿vale? La denuncia de Rocío Flores. Rocío Flores hacía unos minutos que salía de comisaría, ha interpuesto una denuncia por honor y por perjuicio tanto a su padre Antonio David como al resto de la familia, especialmente a la pequeña Lola. Comentó Marta Riesco radiando, digamos, o locutando lo que sucedió. Marta Riesco, única testigo. La única que vio los carteles fue Marta Riesco, quien en aquel entonces ya estaba con Antonio David, cosa que se ha sabido recientemente. Rocío Flores denunció y su único testigo sigue siendo Marta Riesco, a quien le conviene tener muy cerca si no quiere acabar siendo acusada de poner una denuncia falsa. Y el último párrafo, la sombra del montaje. Hace un año que Rocío denunció la aparición de los carteles, ya que por aquel entonces se rumoreó de un montaje a tres bandas de Rocío, Marta y Antonio David. Montaje que ahora cobraría más fuerza sabiendo que Marta era pareja de Antonio David en aquel momento. Bueno, totalmente lamentable el artículo. No se sabe ni por dónde cogerlo. Es un artículo que sale ahora ambientado en hace prácticamente un año, si no más, cuando ocurrió lo de los carteles. Y que bueno, que ha demostrado que lo que dijo María Patiño en Socialite no lo ha podido demostrar. Es decir, ni había un Antonio David que no estaba allí. Tiene incluso, digamos, no sé si recordáis el directo del otro día, que Iván Hernández tenía la coartada, digamos, de que Iván Hernández estuvo con él en Madrid en aquel momento. Como recordaréis, casi siempre estaba en Madrid en aquel momento. Ya fuera por el tema de los juicios, que estaba con el tema del despido nulo. O ya fuera porque estaba con Marta Riesco y echaba más días de la cuenta, sea como fuere. Estaba allí y no estaba en Málaga. Y ya luego, si se supone que había cámaras que lo estaban grabando, ¿dónde están? Porque María Patiño no querrá pagar una multa, ¿no? No querrá quedar mal delante de la audiencia. Ella quería llevar razón. Pero al final no. Al final, ¿qué pasa? Pues nada, que pierde el juicio. Bueno, dicho esto, lamentables artículos. Simplemente intento que veáis un poco cuando miréis por internet, ¿vale? Os la pueden dar en televisión, os la pueden dar en YouTube, os la pueden dar en medios digitales, en las revistas lecturas. Ahí lo tenéis, ¿no? En muchas ocasiones. Esta no era la revista de lectura, ¿vale? Deciros que esto no era un medio digital de lectura. Pero que, para que vayáis viendo que no os podéis fiar de todo lo que veáis y que tenéis que ser muy pulcro a la hora de dar con un medio digital, por ejemplo, en el cual digáis, mira, este normalmente no falla. Voy a seguirlo, ¿no? Ya sea La Vaguardia, La Razón, en fin, algunos medios que hay así, Informalia. Y ya luego, pues hay otros que, la verdad, son lamentables, como en lecturas, ¿no? Por ejemplo, o este que es que ni siquiera os lo voy a comentar porque es que no quiero darle bombo, ¿vale? Pero bueno, el de lectura ya es que archiconocido por todo, las mentiras y las patrañas que cuenta. Bueno, dicho esto, me gustaría que dejaseis vuestro comentario. Como ya sabéis, nos vemos en el siguiente vídeo con más información. No sin antes, recordaros, por favor, que os suscribáis. No solo a este canal, el canal principal, que bueno, ya llegamos por fin a los 71.000 seguidores. Parecía que íbamos muy poquito a poco, igual que otras veces vamos más ligero. En esta ocasión, pues parecía que nos costaba. El canal secundario, Enrique García 2.0, ¿vale? Darle caña, darle caña ahí. Y sobre todo, Info Influencer. Como sabéis, ahora mismo, monotema. Es verdad que es monotema. Shakira y Piqué, bueno, está cogiendo buena onda. Eso nos quita que mañana veáis algunos vídeos de La Isla de las Tentaciones. No voy a dejar tirado, evidentemente. Ya os dije que iba a incluir nueva temática porque La Isla de las Tentaciones está a puntito de acabar. Con lo cual, pues bueno, aparte de Shakira y Piqué, iré metiendo más contenido en el futuro. Pero ahora mismo, mañana seguramente tendréis algún vídeo de La Isla de las Tentaciones. Y aparte, pues tendréis algo de Shakira y Piqué que todos los días estoy metiendo. Porque es que todos los días hay alguna noticia. Porque la que se está liando entre ellos es brutal. Bueno, haters, gente a favor. Abogados por arriba, abogados por abajo. Los hijos incluso están desvelando en fiesta. Es que esto, es que ya os digo, ya no solo noticias de aquí. Noticias de Miami, vienen noticias de España como en fiesta ayer diciendo qué es lo que pensaban los hijos de esa mudanza. Que, bueno, están ilusionados. Es decir, que al final hay noticias casi todos los días. Con lo cual, mientras que haya, pues seguiremos ahí. Y si no, pues ya sabéis, temas hay miles. Bueno, dicho esto, espero que os suscribáis, que le deis like. Comentario, muy importante. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.